Saltan las alarmas en Pekín tras un nuevo brote aquí, en el principal mercado de alimentos de la capital china. El brote llega después de casi dos meses sin nuevos casos, pero hizo disparar todas las alarmas en el país ante la amenaza de una nueva oleada del virus que eche abajo todo lo conseguido hasta el momento. A las 3 de la madrugada, después de comprobar que 46 personas que habían visitado el mercado eran positivas en coronavirus, pese a no mostrar síntomas, se decidió cerrar a Calicanto, el gran centro distribuidor mayorista de verduras, frutas y otros productos frescos de la capital. Horas antes se habían detectado cuatro casos confirmados en personas que habían estado allí, por lo que se decidió realizar pruebas del virus a sus más de 10.000 empleados y vendedores, además de hacer un seguimiento estricto de todos los que han visitado el mercado desde el pasado 30 de mayo. Tras realizar las primeras 517 pruebas aparecieron esos 46 casos asintomáticos que se teme puedan ser muchos más cuando se realicen los test a todos los que trabajan en el mercado y los que lo visitaron en los últimos días o incluso semanas.